Música ¿Esto es lo que le di una chamaquita? ¿Se puso a pasarse una chamaquita y no está sacando la ceja? ¿Esto es lo que le di una chamaquita? ¿Oye? Y la muchachita... El chiqui iba a llamar con Soledad, no duraba la noche y le dijo No, 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 es un chico, es un hombre de amigos de Andrés, no te van a traer No, no, le puse un mate ahí Asecha lo que había hablado ahora, asecha No, no, eso no, pues ya es lo que quiere Se cae en la ceja Se cae en la ceja Si, pero como? ¿Quién fue a ella? ¿A ella? ¿A ella fue así? Y mi chiquita me está diciendo No se pase, no se pase No se pase, que no me pase de qué Y yo hubiera querido que yo me estaba borracho Para dejar de ver trasllona aquí adentro Le digo... ¿Vaya a cuñar a bros, eh? No, 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 no La mamonela, no, no, no La mamonela, no, no, no La mamonela, no, no, no Hay un viaje de, 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 de Que tiene ahí Si Ella construyó esta su voz La mamonela, y luego con la boca Si yo que viene por ahí, digo yo No, 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 no Oye, a muchecito no me este con ella, a muchecita pasó a la tarde Esperando un turno para sacar de la ceja Y mi dios, Samuel, me puede hacer la ceja de lo de ahí Nada, eso ya esperó que todo el mundo yo no entiendo ¿La tierra moderita? Si 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 ¿Usted dejó eso? Sí. Creo que es verdad que no está mal. La que ha cambiado el golpe por cualquier gente, me dice. Dejo, dejo que llame, déjame que llame. Dijo que sí, que llame, para que se la caigan a presionar. Ella tiene uno cansado con esa baña. No, pero yo lo hacía eso. Está enfermando el niño que tiene esa baña, por eso el niño está haciendo la marina y practicándolo. Ustedes lo llevan en la sangre ahorita. Ustedes lo llevan en la sangre ahorita. Ustedes lo llevan en la sangre. Ustedes lo llevan en la sangre. Ustedes lo llevan en la sangre. Sí, claro. Me fui temprano. Si muchas veces uno me trae hoy, y yo me hice un pequeño. Cuando yo llegué a la cabena, nunca me parecía más cabena que yo. Yo recién llegaba. Claro, yo fui tempranillo. Pero con... Ya, no, eso va a llegar. Eso va a llegar. No, pero tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Tú tienes que... Tú tienes que poder entrar con... Un mensaje de esta página. 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 Lame de esta página. Empe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!